En el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero, el viernes 30 de enero a partir de las 19 horas, se desarrollaron los partidos de fútbol sala por las finales de la Copa Interinstituciones Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 2014-2015, tanto en damas como en varones. Bienvenidos, bienvenidas a las diferentes autoridades parroquiales del Cantón, de la ciudad de Cuenca y por supuesto del país a las diferentes autoridades concejales también del Cantón y los que nos acompañan de la parroquia de Itzumbrín. Un homenaje especial a San Gerardo en sus 25 años. Una sola causa es la que motiva acompañar y estar presentes acá, en una parroquia que tiene muchísima prosperidad, en una parroquia que está creciendo a pasos agigantados. Decirlo con números y letras mayúsculas, las bodas de plata de San Gerardo. Todos hemos vivido ese antes y tenemos la gran oportunidad de ser protagonistas de este después. Y en este después, San Gerardo Parroquia, se suman todos los esfuerzos conjuntos del grupo de líderes elegidos democráticamente, que en sus respectivos espacios trabajamos en pro de un bienestar integral de la parroquia. Queremos que esto se replique en el resto del país porque así debemos trabajar. Es potenciar una actitud que tiene San Gerardo el estar junto a Proyecto Minero. En la sesión ordinaria del 8 de enero de 2015, que fue presidida por el vicealcalde Dr. Rodrigo Coronel, por unanimidad de los concejales se aprobó en segundo debate la reforma a la ordenanza para el pago de las remuneraciones a las y los concejales del Cantón Girón. Hasta diciembre del año 2014, la remuneración de cada edil alcanzaba los 966 dólares, pero desde enero de 2015 llegará a los 1.600. Al toque de Diana ingresaron los estudiantes mientras recibían los aplausos de los asistentes. Es la primera vez que se hace la posesión y elección del abanderado. Me pareció correcto, porque si es que estamos nuestros niños escolarizados, si es que estamos queriendo lograr una inclusión, si es que estamos fomentando esa dignidad, ese respeto en nuestros niños, ellos también tienen derecho a que, por su esfuerzo, por su dedicación, recibir algún tipo de mérito. La propuesta es que estas oficinas estén insertas dentro de las cabeceras parroquiales y obviamente en el Cantón. Y para eso está empeñado en construir oficinas para que ahí radiquen los técnicos. Entonces nosotros requerimos que la municipalidad, en este caso aquí en Cantón, que nosotros no contamos con oficina, podamos contar con ese terreno de 400 metros cuadrados. A las 6 horas 50, este camión con verduras que se dirigía hacia el sur, se volcó en la vía a pocos metros del cruce de la Comunidad de Santa Marianita. A bordo se encontraban cuatro personas. Una de ellas, de sexo femenino de 85 años de edad, resultó con contusiones en el rostro y abdomen, por lo que fue necesario su traslado hacia el Hospital de Girón, Aida León de Rodríguez Lara. En el Salón del Pueblo Jaime Vallejo de Raez, perteneciente al Cantón Girón, el miércoles 4 de febrero, a partir de las 18 horas, se desarrolló la socialización de los trabajos que se ejecutan en la vía Cuenca-Girón-Pasaje por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas a través de la empresa china Sinoidra. En diciembre del 2015 estaremos entregando esta obra ya a servicio a la ciudadanía. La obra estará terminada a fina de diciembre de este año. Ya nos dijeron que era para 30 años, pero vemos que a los seis meses estaban cavando de nuevo la vía. Alguien dijo, se han olvidado los picos, por eso nos están tapando. Entonces, en esta ocasión, es que van a ser que lo hagan con una mayor garantía, con mayor transparencia las cosas. La competencia de la CTE es netamente de la red estatal. Conjunto con la METOP, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, trabajamos con la seguridad vial, la seguridad de los usuarios de la vía, para que se respeten las leyes y el reglamento de tránsito. Varias calles del Cantón Girón se encuentran en malas condiciones. Algunas de ellas son importantes arterias de acceso a instituciones públicas y privadas. La calle Leopoldo Peña Herrera, que es de ingreso al hospital. La Ruiz Monsalve Pozo, de acceso a la Escuela 27 de Febrero y al Banco Nacional de Fomento. La calle Jorge Araujo, de ingreso al Colegio Rafael Chico Peña Herrera y la Agencia Nacional de Tránsito. En ese sentido, también hemos coordinado con la Municipalidad, con José Miguel, para hacer la entrega de material presado para que pueda estabilizar algunas vías y adhesitar algunas vías pertenecientes a este cantón. Es decir, existe el presupuesto para toda la OCDE. Conductores profesionales de Girón y Santa Isabel identificados con el transporte público fueron recibidos el jueves en Comisión General en la sesión ordinaria del municipio de Girón para hacer conocer su inconformidad de la obligación que tendrían a la hora de realizar los chequeos mecánicos de sus unidades de transporte en Cuenca Aire. Verónica Jara, desde inicio de este año, por renuncia de su titular, se encuentra encargada de la Agencia Nacional de Tránsito establecida en Girón. La funcionaria manifestó no tener autorización para poder emitir declaraciones sobre el tema que preocupa a transportistas públicos de Girón, por la petición del certificado de Cuenca Aire para poder matricular sus unidades. Sin embargo, se afirmó que este documento siempre se lo ha pedido para los casos de renovación y permisos de operaciones. El jueves 5 de febrero del 2015, en el Hotel Crespo, ubicado en el Centro Histórico de Cuenca, se desarrolló el lanzamiento de la octava cabalgata cívico y turística por la Ruta de los Héroes de Tarqui. Nos hemos permitido, a través de un diálogo nacional con los cuerpos de bomberos, facilitar, eso creo que es la palabra más conveniente, a los gobiernos autónomos descentralizados, elaborar un proyecto de hernanzas para facilitar, repito, la ascripción y la transferencia de competencias en lo que corresponda. Basados, aquí está el proyecto, basados primeramente en la ley, en la Constitución, que es la carta magna de nuestro país, segundo en la Ley de Defensa contra Incendios, pasando obviamente por el COTAD, que es la que está dirigiendo a los municipios ahora. Alrededor de las 2 horas 45 de la madrugada del sábado 14 de febrero, un pequeño camión que llevaba como destino la ciudad de Cuenca, se volcó sin dejar heridos en el kilómetro 12 de la vía Girón-Cuenca. Luego de las festividades de carnaval, la comunidad católica jironense acudió masivamente el miércoles a las homilías de las 8, 11 y 19 horas desarrolladas en la Iglesia Matriz de Girón para recibir la ceniza, con lo cual inicia la cuaresma. Cada vez vamos olvidando nuestra música, es decir, conforme avanza el tiempo, vamos dejando de lado nuestros países, sobre todo la juventud. Puesto que al surgir nuevos ritmos como es el reggaetón o el rock, que no son de nuestro país, estamos alejándonos de lo resto. Es por ello que mediante este festival, quisiera dar a conocer un poco más sobre el pasillo, sobre nuestra música, porque el pasillo es una de nuestras identidades como ecuatorianos. Nosotros sabemos que estamos luchando por un deber propio, todos, cada uno de nosotros, y esperamos, todos concentrarnos y ponernos ya en práctica a escuchar y decir, vamos ya a la consulta popular. ¿Qué es lo que quiere este pueblo de Girón? ¡Vamos! Queremos agua, queremos que nuestro canto en gerencia de la consulta. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!